El comité de crisis junto a Patricia Bullrich, el gobernador de la provincia de Santa Fe y el intendente de Rosario, más otras autoridades. La idea es obviamente ponerle fin y luchar sin cuartel contra el narcotráfico. Vamos a hablar y estamos conectados muy amablemente con Esteban Paulón, que es diputado nacional por Santa Fe, por el socialismo. Esteban, ¿cómo te va? Raúl Vázquez de este lado, muchas gracias por atendernos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Buen día. Muy bien, bueno, preocupado y con mucha expectativa. Me imagino, obviamente, vos como santafesino, contame cómo estás atravesando este momento. ¿Vos de qué parte de Santa Fe sos? Yo vivo en Rosario, no nací en Santa Fe, soy santafesino por adopción, pero vivo desde los cuatro años en Rosario. Mirá. Una ciudad que amo. Obviamente. Que es mi lugar en el mundo y que aparte es la ciudad en la que vivo, ¿no? Por supuesto. Yo me mudé a Puerto Madero ni nada raro. Sigo comprando en el supermercado en mi barrio, sigo escuchando la angustia que compartimos con la familia, con vecinos y vecinas por la situación, por ir a la cajera del supermercado. Tiene que irse media hora, 40 minutos antes. Me decía, paso por una avenida en rojo, no me quiero detener para que no me pase nada y me arriesgo a que me arropelle uno. Digo, toda esa situación tan compleja. Y obviamente con expectativa por el acción de hoy, un poco decepcionante, Raúl, es porque la ministra acaba de confirmar que vienen 450 efectivos de fuerzas federales, que es más o menos lo mismo que ha venido en otro momento. Esto tiene efectivos por turno, con lo cual es un poco corto para reforzar la tarea tan importante que hay por delante y acompañar más decididamente al gobierno de la provincia. Si bien es cierto que cuando asumió el presidente de la ley, la propia ministra decía Bullrich anunció el operativo Bandera, también es cierto que hace ya algunas semanas que el operativo Bandera se había retirado de la ciudad, y yo vivo en Rosario, como te decía, y recorro la ciudad, no veíamos los agentes en ningún lugar, por eso. Creo que es importante esta instancia de coordinación, que en una conferencia de prensa la ministra, el gobernador y el intendente estén planteando y dando la cara poniendo prioridad en este tema, creo que es importante que esto sea acompañado por recursos, terceros, dejar de lado las cortinas de humo, dejar de lado las chicanas políticas, hay cuatro familias que han perdido seres queridos a la semana, que han conmocionado una ciudad, familias que sufren, y la verdad que no aportan nada en las declaraciones altisonantes, sino que lo que tenemos que hacer es poner toda esa energía en un esfuerzo de una respuesta contundente, pero con los efectos necesarios, así que esperamos que esté a solo el inicio, que este anuncio sea inicial y que se pueda ir viendo fortalecido con el tiempo y que aparte sea sostenido en el tiempo. Mirá, los gendarmes acá, Rosario, vinieron en todos los gobiernos, con Cristina, con Macri, con Alberto, con distintos ministros de seguridad, venían dos semanas, tres semanas, seguían, seguían, seguían. La verdad que para combatir, perseguir delitos federales, que Rosario encuentra un ambiente propicio porque somos el centro de rutas nacionales que nos unen con los países limítrofe, Bolivia, Chile, Brasil y Paraguay, pero también con un puerto 60 kilómetros de puerto, en muchos casos puertos privados, que debieran ser fiscalizados por la detectura naval, y bueno, vemos que los cargamentos de transporte se encuentran en Nueva Zelanda o en Australia cuando van yendo. La verdad que es una presencia mucho más activa de las fuerzas federales, esperamos que este anuncio, que a priori no sube el puerto, se pueda fortalecer con el correo de los días y que efectivamente este operativo va a llegar. Ojalá. Vos sabés que, dábamos cuenta esta mañana que más allá de los anuncios, nadie puede estar en desacuerdo con achicar el negocio para que no se ataquen, el negocio de narcotráfico digo, para que no se ataquen a ciudadanos que el único que hacen es ir a laburar, nadie puede estar en desacuerdo con operaciones de desaturación, como se ha anunciado para proteger la noche, nadie podrá estar en desacuerdo con realmente entablar definitivamente una lucha sin cuartel. Pero también decíamos que tal vez es el momento esperado por muchos para que la política de alguna manera se ponga los pantalones largos y que empiece ya a actuar en consecuencia y empiece a actuar en comunión, ¿no? Acá ya no hay ni oposición ni oficialismo, acá está en juego la vida de mucha gente inocente y el narcotráfico no da tregua porque el narcotráfico no anda con vueltas, digo, no es una crisis económica que soluciones con algunas cuestiones, eso puede estar mal o mejor o peor. Esto estamos hablando de vida o muerte, ¿no? No plenamente, mirá, venimos con este debate liviano y chicanero desde el año 2012, 2013, 2014, ¿te acordás vos del Cuervo Larroa? Sí, claro. Ahora mi ley que el socialismo todo lo que toca lo destruye, que tiene con el narco y por eso proliferar el narcotráfico en Santa Fe. Y acá la realidad es que ni unos ni otros han acompañado y esperamos que este sea un punto de inflexión y de cambio, ni unos ni otros han acompañado a una provincia que viene pidiendo hace rato que se la acompañe, porque la verdad es que es muy difícil en un delito complejo como el narcotráfico y otros delitos inculcados como el contrabando, lavado de actividad, es muy difícil combatirlo desde una fuerza provincial. Los grupos narco tienen mucho poder, mucho recurso. Mirá vos esta semana sobre una acción de las requisas que hizo el gobierno de la provincia, la respuesta está en los crímenes está, nos emocionaron, pero poder que tienen, ¿no? Pensá que a nosotros nos han contado que venían empresas de cable a atender fibra óptica para celdas, para que se conecten a internet. Sí, es increíble. Esto, viste, te parece increíble. Bueno, sucedió, entonces es un delito suficientemente grave, suficientemente como para dedicarse a hacer declaraciones al aire, humo, por ejemplo, este famoso inciso que supuestamente estaba incluida en la ley base, que era una mera declaración de las que ya existen en el Código Penal de las herramientas que tiene el Ministerio y no había ninguna refuerzo supuestario, ninguna modificación de fondo para mejorar la posibilidad de que las fuerzas de seguridad puedan combatir el delito complejo. O esto de echarle la culpa a alguien, o ver quién tiene responsabilidades. Bueno, responsabilidades compartidas. Pero acá hubo un abandono deliberado por parte de los gobiernos nacionales a la ciudad por una diferencia política, porque en Santa Fe y en Rosario no gobernaba ni gobierna ni unido, ni, perdón, ni el libertario, ni el peronismo, ni unión por la patria, entonces y en su momento cuando estaba Macri tampoco gobernaba junto con el cambio, entonces creo que hay que tomar el tema con la gravedad que tiene y con la importancia que tiene. Bueno, ojalá, como vos decís, todos tenemos la esperanza de que este sea un momento de cambio. A priori el anuncio es un poco... A qué le voy a decir. Así que me parece que, bueno, que esperemos que con el correr de los días se fortalece este operativo y efectivamente se vean los resultados en la calle. Ojalá, ojalá. Esteban, seguramente volveremos a contactarte. La realidad rosarina nos importa mucho. La realidad rosarina de alguna manera va a seguir siendo noticia y ojalá que mejore la situación. Seguramente, este, obviamente vas a estar ahí en la agenda para contactarte en cuanto tengamos necesidad de hablar y pedir tu opinión. ¿Te parece? Dale, cómo no. Te agradecemos mucho, viejo, por este rato y seguramente volvamos a seguir. Y más gracias a ustedes. A disposición siempre. Gracias, viejo. A las 11.49 estábamos hablando con Esteban Paulón, diputado nacional por Santa Fe, diputado por el socialismo. 11.50 de la mañana, dale.